Muy bien, muchas gracias por este fiesta y por esta comunidad. ¿Cómo puedes poder conseguirlo a toda la gente de Anilio, el Señor? Pues muchas felicidades, le deseo en esta Navidad y que Dios me lo bendiga y me lo acompañe siempre. Muchísimas gracias y felicidad para el evento de este evento. Gracias, gracias a ti.